Sergio Ángelo Ávila, presidente de la Canallín, y bueno, estamos protestando, solicitando el apoyo de la presidenta municipal Claudia Rivera de Vivanco y del secretario de Gobernación, René Sánchez de Alindo, para atender las demandas que estamos pidiendo en favor de todos los trabajadores de la industria fitness, en donde incluimos la solicitud de condonación de servicios de limpia, el apoyo de que no haya presión en el tema municipal o por parte de normatividad en los negocios, siempre y cuando cumplan las reglas COVID, que son las más importantes, la salud de todos los poblanos, y obviamente que haya opciones de trabajo u opciones adicionales para todos los desempleados del sector, que son miles, y bueno, la mayoría se encuentran en la capital poblana, así igual estamos haciendo la misma solicitud a cada uno de los municipios de Puebla, donde hay una saturación importante de gimnasios.